Hola gente de YouTube, estuve en duda en hacer este video por la situación que se está dando en el país y creo que bueno en todo el mundo pero se me ocurre que ahora como estamos en cuarentena obligatoria no es que las voy a atentar con esto porque de todas maneras no van a estar los negocios abiertos y bueno no quería tampoco retrasar mucho el video porque ya no va a tener sentido si siguen pasando las semanas como habrán visto en el título se trata de un haul de vuelta a clases de papelería en primer lugar me compré una agenda, estas agendas de moving las vengo utilizando hace años ya me vienen resultando muy buenas y además el precio de estas agendas en general es de los más bajos de lo que son las agendas grandes y así como un poco decoradas, esta me salió algo de 400 pesos de todas maneras voy a estar dejándoles los links de MercadoLibre de la librería en la que compré y todas las cosas o la mayoría de las cosas en realidad y obviamente esto no es nada de esponsoriado ni nada simplemente que como estas no son compras de 11 tal vez pueda resultarles útil encontrar los precios en internet como les decía yo las vengo utilizando hace bastante tiempo estas agendas porque también me gusta como la disposición que tiene de los días me permite ver toda la semana en una sola hoja y al mismo tiempo está bueno como los colores que usan me gusta mucho la parte estética que maneja esta marca lo único malo de esta marca es que las hojitas son muy finitas por ejemplo no sé si se va a ver pero acá por ejemplo puse día de la primavera y del otro lado medio que se va a transparentar eso es un tema con estas agendas por algo son un poco más económicas en el caso mío como uso las agendas solamente para cuestiones muy puntuales no las uso para escribir mi día a día para eso uso otros sistemas digamos no me molesta tanto pero bueno es algo a tener que tener en cuenta también está bueno que traiga esta planchita de stickers yo en general no los uso pero este año decidí que sí que los voy a usar porque si no me terminan quedando ahí burlados o nunca los vuelvo a retomar así que como verán ya empecé a usarlos en la agenda y están muy buenos porque te ayudan a ver con más facilidad algo importante por ejemplo trae estas que dicen importantísimo no olvidar etcétera están buenos en la misma librería conseguí este cuaderno que me gustó mucho es el típico cuaderno de facultad o de colegio también creo creo que algunas maestras piden este tipo de cuadernos y bueno me gustó sobre todo por el precio voy a ser sincera este tipo de cuadernos están bastante caros y este creo que está algo de 300 pesos y sí parece una locura pero es un precio que dentro de todo es barato para lo que se supone que están estos cuadernos la tapa es bastante dura si bien no es la tapa dura dura es como esa intermedia entre dura y blanda y aunque el precio no sea el más económico el gramaje es de 70 y para una hoja de facultad está bastante bien sobre todo porque los apuntes en general se toman apurados que pasas liquid paper o corregís algo, resaltas algo no está bueno que sea transparente ya me ha pasado con cuadernos un poco más económicos como los de abón que incluso los decoraba todo como para que estuvieran más lindos pero el tema de la hoja es muy importante también ahí compré estas banderitas de neón que me salieron algo de 60 pesos obviamente no se compara con los precios de 11 pero estas banderitas las uso mucho sobre todo resaltando, estudiando para finales me pasa que hay muchos libros que no puedo marcar o incluso que los puedo marcar pero necesito saber exactamente dónde está cada punto de la bolilla entonces se me van muy rápido y tengo que estar reponiendo constantemente y como no pude ir a 11 porque tampoco estaba muy seguro del panorama de salud a mi onda representa un viaje la 11 y bueno no me quería exponer así que terminé comprando estos que sin embargo estuve viendo y es un precio bastante razonable porque están cerca de 100 pesos en algunos lugares yo no pagaría eso la verdad pero bueno de momento con estos voy a estar zafando hasta que se normalice un poco la situación por otro lado pasé por la tienda Morph porque tenía una gift card que se me estaba por vencer la verdad es que no suelo ir a esa tienda porque tienen precios muy elevados de hecho son cosas que veo en 11 y no me parece para nada pagarlo el triple a veces de lo que está en 11 pero bueno como tenía una gift card la quería utilizar obviamente así que estuve buscando algo que no excediera el precio de la gift card porque no quería poner ningún peso en esa tienda que les soy totalmente sincera encontré este cuaderno que salía 289 pesos me pareció muy lindo no sé si pagaría ese precio la verdad realmente creo que no y es un cuaderno típico de hojas blancas el gramaje de las hojas no lo sé porque no lo dice pero para hacer cuadros conceptuales, resúmenes, algún apunte me va a servir, yo siempre los cuadernos los termino hasta el final así que esta no va a ser la decepción en una última librería conseguí varios resaltadores de washi en primer lugar compré este resaltador Stabilo es el color amarillo pastel clásico de siempre pero me gustó que tuviera este formato que la verdad no lo había visto antes creo que están hace bastante pero yo realmente en mi ciudad no los había visto y me salió 100 pesos por eso compré solamente uno seguramente compré la violeta no le veo la necesidad de comprarme todos los colores si son solamente para la cartuchera cuando ya uso los filgo pero lo que sí es verdad es que estos resaltadores duran mucho más los filgo los tengo que ir cambiando cada 3 meses, 2 meses dependiendo de lo que lo use y tengo los Stabilo de los grandes digamos, los clásicos hace casi 3 años y no tuve que reponer ninguno así que creo que en relación precio calidad está muy bien de todas maneras por otro lado también me encontré con estos resaltadores que para mí son nuevos o por lo menos nunca los había visto por otro lado, tienen como este formato de fibra y en un primer momento pensé que eran fibra pero realmente son resaltadores solamente es como la parte externa que se asemeja a una fibra y son resaltadores en colores que no son tan comunes el color gris creo que viene también en formato grande pero este color rosa no lo había visto nunca ahora están sacando muchos colores nuevos de resaltadores pasteles incluso había visto unos de Styler que son como un color marrón claro y esos me gustaron mucho, de hecho quería probarlos pero bueno, después sucedió todo lo que sucedió estamos en cuarentena obligatoria no se va a poder por un mes, calculo yo pero lo que iba con esto es que cada marca está sacando nuevas variedades, nuevos colores porque de alguna manera se está saturando el mercado de los colores clásicos comunes de amarillo, violeta, verde, celeste, rosa en este caso en particular me gustó que sea el formato así de chiquito porque me facilita llevarlo en la patuchera y a la vez sé que la marca Travi es muy buena y la duración es un poquito mejor que la Filco en la misma librería conseguí estos marcadores artísticos que son con punta pincel estos me salieron a $55 pesos y me pareció un buen precio considerando que los grandes de esta marca que yo ya había visto están cerca siempre de los $80 pesos y bueno, de momento me traje estos colores en negro porque es un básico, es el que más uso y genera en los títulos, en los apuntes y permite muchas combinaciones también y este color como turquecita sería como color Meri no sé si siguen allá pura Meri pero bueno, para mí esto es color Meri hace varios años y este color me gusta mucho pero no tenía ningún resaltador de este tono así que decidí comprármelo por último en este local encontré unos tarros con washi que tenían distintos precios había de $40, $60 y $20 pesos cada una obviamente fui a las de $20 pesos cada una y empecé a buscar y encontré estas washi finitas que me gustaron muchísimo porque son las típicas washi que se ven en los videos de Aliexpress que vienen en packs pero al mismo tiempo me dio la posibilidad de comprar los colores que yo quería así que de momento conseguí estos dos amarillos este es como más como mostaza y este color rosa viejo que me gustaron mucho y me parecen súper combinables y bueno, esto es todo lo que conseguí por la vuelta a clases en general compro un poquito más me vuelvo un poco más loca con el tema de los resaltadores y las washi etc pero tampoco es que varía mucho y bueno, espero que les haya gustado lamentablemente este no pudo ser un video de once y tampoco creo que vayan a ver videos de once por un tiempito pero de todas maneras no tenía ganas de dejar sin video el canal y también estoy pensando en subir algunas otras cosas como DIYs de Fundas por el Celu o si quieren también podemos hacer un Estudia Conmigo o un Journal Conmigo que están buenos a mi me gusta ver ese tipo de contenido en Youtube así que si les interesa diganme y yo podría estar subiendo o haciendo algún vivo mientras estudio o mientras hago alguna página en Journal y bueno, sin nada más que decir espero que el video les haya gustado y hasta la próxima, chau!